¿Qué tal todos? Aquí estamos en un nuevo video para el canal Y este es el vlog de traer un poco de The Witcher 3 Decisión de David Leal que si pudiera traer The Witcher 3, vamos a darle y vamos a ver que tal es el juego Y con este perfil ya lo había iniciado Así que vamos a ver en donde Me quedé, ya mucha violencia Aquí hay mucha violencia, mucha violencia Si quieres crear un arma, un elemento de equipo Tienes que encontrar un diagrama de artes Y reunir dos ingredientes, ay, vete a la verga Ok, estoy aquí y veamos que Andale, ese es el Problema, va como a 30 les gusta Ok, ok, excelente Te llamas sandalilla, excelente, montar Y vamonos directamente Excelente, vamos Tenemos que seguir los puntitos Y justamente está aquí a un lado Aguanta, aguanta, como saco mi llave Ay, mi llave, mi espada Ok, ok, me están matando Ayuda Como veas un pedo Es que el arma está dañada, es cierto Ya está Super fácil esto El vato Cuéntame lo que sucedió, bro Cuéntame qué pasó en esta parte A ver, qué tal la animación What the fuck is that Está muy bien en calidad Y influyendo Ahí, olvídalo Híjole, ahí bajó Híjole, híjole, híjole Chale, chale ¿Qué pedo con la cara de el vato? ¿Está usando algún poder o algo así? A ver, a ver Qué pedo, qué pedo Qué pedo que hay aquí Ok, ahí está Está buscándola Saquear Oh Pues ahí pueden ver la animación Este Pues no está tan fluida en el cabello Si se puede notar Un poquito lentito Ahí está Cabellín 20 Sardilla Vámonos con la bruja O el sepa que otra cosa Y pues aquí tenemos Aquí podemos ver los gráficos Están Bien Están muy bien hechos Muy pulidos Ok Ahí aquí son los frames Un poquito Como Un poco de 30 FPS O a lo mejor un poquito más A veces más, supongo Y hay unos No creo que ¿Cuál le pongo el juego? Bye Es lo que falla Y Uy, hijo de su madre Sí me dio Y pues es lo que falla Este En los FPS Pero están entre bien y mal ¿Quiero levantar? Supongo que sí, ¿no? Sí Watch unos gráficos En esa roca Vale No quiero pelear Me encajaron una flecha Hace rato No sé cómo se quitó Pero bueno ¿Quieres otro pelo? Esto parece la Fiona Pues así, gente Ahí pueden checarle Está bien Muy buen trabajo Este Los que hicieron el Cyberpunk Hay que se vio que se cargó un poquito la textura Tardó un rato en cargarla Pues como que a veces bajan los frames y suben Yo digo que es entre 20 para arriba, ¿no? Mayormente 30 Y una que otra vez baja 20 Yo digo No soy medidor de FPS Quita este Bambi Mantiene distancia de las chismosas Puta Se va a apagar el fuego Les voy a ratear todo Hay que se les quite Los mamás No, no No vas a hacer daño, bro Tranquilo, yo nervioso Eh, pero vamos a herir hasta allá ¿Cómo brincó esta mamá? Y no puedo Ok, vamos Ok, vamos Vamos ¿Cómo? Vamos todos Ahí está esa roca Vamos por allá Vamos caminando Llorona Ni le iba a hacer nada Ok A ver Hay una espada que le hacía No daño a ciertos monos O de cómo estaba certera No lo acuerdo Sáquese Oh, que sí A la madre Sáquese, sáquese Si Si es por Justamente ahí Donde está esa secta Mía rara Me iba a ser el mismo Vato de hace rato Todo se parece Un chorro Hombre, ¿qué? ¿Qué pedo? A ver ¿Qué pedo? A ver Nice ¿Es donde me llaman? Ulala Nice Dime que no estás A ver Ya, a ver Hay mucho de texto Ustedes ¿Qué pedo se cayó esa cosa? Ya, mucho texto Con ustedes ¿Qué es los ratones? Epale, epale, epale Qué poco nebranado Están ahorraron ahí Ok, ya A ver, estamos aquí En esta cosa No sé qué sé Pues a ver Vamos a acompañarlo El América Aquí vamos, aquí vamos Dale, dale, dale Corre, corre, corre Ok, estamos aquí No sé qué sea Este lugar Este... Ah ¿A dónde quiero, güey? Ala, ala, ala Ok, aquí estamos Verga Sáquese, sáquese Ok, qué mierda Ventusa ropa A ver, sáquese, sáquese No Morí de la forma más Masha posible Dime que me deseo, cargaré desde ahí Ok, he citado un rato en cargar esto No me acordaba de esa parte Ay, no mames Bueno gente, espero que les haya gustado el video de hoy Espero que les haya encantado, les haya gustado Decidenle like, suscríbanse y dejen su comentario Ahí vamos a dejar a esa tal queira Eso, vámonos a la hoja Espero que les haya gustado el video de hoy Decidenle like, suscríbanse y dejen su comentario gente Oficialmente, por favor Para más información Para más información ¿De qué? De nacear, vamos a nacear A ver qué vamos a la hoja Nice, muy turbe la verdad Les falta un poco de cloro aquí para que se ponga limpio Pues nada, hasta la próxima Adiós